A continuación vamos a estudiar este ejercicio y se simplifica al máximo la siguiente expresión algebraica racional. Le llamamos expresión algebraica racional a una fracción donde el numerador y el denominador tengan polinomios, como en este caso. Simplificar para este caso es necesario factorizar ambos términos, el denominador y el denominador. Por eso los extraje por separado. En este caso, en el numerador tenemos la expresión 1 menos x al cuadrado. Vamos a procurar que la x al cuadrado quede positiva. Para eso sacamos un menos al factor común que nos cambie los signos de acá. Y nos queda menos por fuera x al cuadrado menos 1. Ahora, ese término de ahí es una posible diferencia de cuadrados. Tomando A al cuadrado como x al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y digamos que A es x. Tomando al B al cuadrado como 1, no como menos 1, sacamos también raíz cuadrada y llegamos a que es 1. Y recordemos que para factorizar esto es, mantenemos el menos, quédense no lo perdemos, salen dos paréntesis. Un tiro con el mismo A y el B, pero un separado con un menos y el otro separado con un más. Y listo. En el caso del polinomio x al cuadrado más x menos 2, claramente no tiene factor común. Entonces, y es un polinomio cuadrático. Donde el A es 1, aquí está el 1, donde el B es 1 también, por la misma razón. Y la constante C es menos 2. Eso lo podemos introducir en la calculadora para apoyarnos. Y nos tirará, nos proporciona el valor de 1 y el valor de 2. Pero como es una factorización, la calculadora no resuelve factorizaciones. Tenemos que apoyarnos que ahora no es x igual a 1, sino x menos 1. Multiplicado por x y aquí menos 2. Entonces ya tenemos, esto es con el apoyo de la calculadora. Ahora, para simplificarnos, vamos a la expresión original y reemplazamos. Vamos a copiarla aquí. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de copiarla. Y reemplazamos las factorizaciones. ¿Qué es simplificar aquí? Una vez que hemos factorizado, todas las expresiones están separadas por una multiplicación. Y por la raya fraccionaria, que indica división. Yo voy a poder simplificar que es cancelar un término de arriba con uno de abajo. Siempre y cuando están separados por multiplicación y división y sean semejantes. Entonces, x menos 1, como lo ven, con x menos 1. ¿Qué queda? En el numerador queda el menos, queda el x más 1, que no voy a distribuirlo por el cambio de signo. Y sobre x más 2, que era lo único. Ahí, en la parte anterior, solo podía simplificar x menos 1. Entonces, ahí con esto concluimos nuestro ejercicio. Porque ya no se le puede hacer absolutamente nada. Errores garrafales, por ejemplo, intentar simplificar esta x con esta. No se puede porque hay una suma. Si hay suma de por medio, no podemos simplificar.